Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Tenemos el honor de tener entre nosotros a Marisa Salanova. Es psicóloga, doctora y catedrática de la Universidad Jaume I de Castellón. Aparte también es directora del equipo organizacional WANT, puntero en todo el mundo. Ha creado muchísimos libros de investigación haciendo que las organizaciones sean cada vez más saludables y felices. Gracias Marisa. Muchas gracias Emilia por la invitación y la presentación. Yo tenía aquí algunos efectos especiales pero no sé cuánto van a salir, si no lo intentamos en todo caso. Por tanto, por delante las gracias por la invitación, por estar aquí. El daros la enhorabuena por tener ese tipo de iniciativas tan interesantes. Esto de combinar la música con otros elementos está muy bien. Y nada, brevemente, brevemente contaros algo de dónde vengo. Esta foto que tenéis aquí es de la Universidad Jaume I de Castellón, en donde estoy trabajando ya más de 30 años. Esta foto también es del equipo de investigación que comentaba Emilia. Equipo WANT, equipo joven, gente haciendo sus tesis doctorales, sus investigaciones. Todo alrededor de lo que entendemos y estudiamos como la psicología positiva aplicada al mundo del trabajo y de las organizaciones. Estos son algunos de los sponsors o proveedores de proyectos que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo. Así como con algunas empresas, organizaciones con las que hemos trabajado. Porque básicamente lo que hacemos es aplicar lo que investigamos a diferentes contextos organizacionales. ¿Cuál es nuestra misión? Pues lo que queremos es desarrollar personas, equipos, organizaciones felices a través de la investigación. Por tanto, lo que hacemos es una investigación muy del tipo aplicado. Si pudiera deciros, pues no sé qué veis aquí detrás de esta profesora. Podría ser yo, por ejemplo, esta profesora. Es una fórmula enorme, con muchas constantes, muchas variables. ¿Qué se os ocurre? ¿Qué puede ser esta fórmula? ¿La fórmula de qué? De la vida. De la vida. Muy bien. Tan compleja. ¿Y algo más complejo incluso que la vida? La felicidad. La felicidad. A lo mejor pueden estar más de acuerdo o no, pero bueno. La felicidad podemos entender que es algo muy sencillo. Pero cuando le ponemos la lupa y el microscopio en el laboratorio vemos que tiene muchos elementos a tener en cuenta. Muchos aspectos. Y eso es lo que queremos estudiar. Y eso es lo que venimos estudiando. Y hacerlo sobre todo esa complejidad que tiene la felicidad. Lo que hemos intentado hacer durante un tiempo es hacerlo simple. Hacer, digamos, reducir esa complejidad de todas esas variables que intentamos explicar en nuestros artículos. Algo sencillo, algo que pueda ser entendible. Es decir, son tantos, esa es la reflexión que llegamos, son tantos los beneficios que hemos ido descubriendo a lo largo de lo que es la felicidad. Cómo potenciarla, cómo desarrollarla, tanto a nivel de las personas como de los grupos, de las organizaciones, que nos planteamos eso. ¿Por qué no hacer estos estudios, estos resultados en píldoras que sean eficaces y que puedan llegar al máximo de gente posible? ¿A través de qué? Pues a través de la difusión, como por ejemplo lo que estoy haciendo aquí ahora con una conferencia o a través de redes sociales, internet, etc. Es un poco nuestra misión. Y aquí también tenéis unas coordenadas de cómo poder acceder a través de qué, de qué redes, de qué redes sociales, de qué vías podéis vosotros conectar si os sigue interesando todo este mundo de la investigación. También nuestra página web y el canal de YouTube que a través, a partir del COVID, una de las cosas buenas que tuvo el COVID fue porque despertó a lo mejor en nosotros algunas artes que teníamos ahí ocultas. Como en este caso, en mi caso, pues fue el intentar hacer vídeos y el desarrollar píldoras que pudiera de alguna forma ayudar a las personas a transitar por todo lo que nos ocurrió durante el COVID. Así que desempolví el canal de YouTube y podéis encontrarlo como Psicología Positiva con Marisa Salanova, en donde he ido colgando conferencias, píldoras, creé toda una serie de 19 píldoras por el Psicovid-19, en donde intento comunicar de una forma sencilla, espero que sea así, lo que es la felicidad, qué técnicas podemos utilizar para controlar nuestros estados emocionales, mejorar nuestro estado de ánimo, tener mejores relaciones con los demás, comunicarnos mejor con las personas que nos rodean, intentar tener una vida que tenga sentido, que tenga propósito, etc. Mucho contenido sobre eso, pero bueno, os lo dejo ahí por si tenéis interés, porque a lo mejor alguno de vosotros puede pensar, joy, ¿por qué tengo yo que entrar en detalle, estudiar más cosas, leer, practicar, etc.? Pues por algo muy sencillo, no hay ninguna pastilla, ya os lo digo, que te la tomes y que eres más feliz. Es decir, no tiene que trabajárselo. Es como cuando uno quiere organizar un concierto de música, una audición, pues no es algo sencillo. Eso lleva su tiempo, lleva un proceso de maduración, de reflexión, de práctica, práctica, práctica y práctica, hasta que al final podemos hacer obras maestras, como es la propia obra de la nuestra vida o mejorar nuestra vida. Porque lo que hacemos básicamente es trabajarlo desde la ciencia. Por tanto, no es magia lo que hacemos, sino que es ciencia, es investigación. ¿Y desde dónde? Pues desde la psicología positiva. La psicología positiva es una rama de la psicología que nació con el inicio del siglo, en donde una serie de investigadores, sobre todo en Estados Unidos y básicamente encabezado por el doctor Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania, pues decidieron darle un giro a la psicología, dejar de estudiar en psicología lo que funciona mal, los trastornos, los problemas, las psicopatologías y centrarnos más en todo aquello que hace que las personas florezcan, todo aquello que hace que las personas se encuentren mejor. Conocer qué es la felicidad, el bienestar y cuáles son las causas que hacen que las personas, las organizaciones y las sociedades se encuentren mejor, sean más felices. Por tanto, dentro de esa misión de comprender las bases del bienestar y la felicidad, pues nos encontramos ahí. En el canal de YouTube tenéis vídeos cortos, píldoras, en donde explico mucho más. Ahora, obviamente, en este tiempo voy a dejaros como una degustación de lo que es la psicología positiva, pero que, obviamente, luego podéis profundizar. Como os decía, la psicología tradicionalmente se ha dedicado a estudiar los trastornos, lo que funciona mal del ser humano, las psicopatologías, la depresión, la ansiedad, el estrés, la salud mental, desde esa parte negativa. Y, de alguna forma, hemos estado enfocados en lo que conocemos como el lado oscuro, el lado oscuro del bienestar. Así que, por ejemplo, en el ámbito organizacional, en el ámbito laboral, que es donde, digamos, pues dedico mi trabajo, mi investigación, conocemos de la A a la Z, pues muchos problemas, desde el absentismo, el abuso de drogas en el trabajo, el burnout, el estrés, el burnout, los trastornos de todo tipo, trastornos psicosomáticos, trastornos de personalidad relacionados con el trabajo. Sobre esto hay mucha investigación. Tengo que deciros que un análisis en bases de datos de artículos publicados en revistas científicas, pues arroja la cantidad de, teniendo en cuenta y poniendo constructos clásicos de psicología en el título, con revistas, digamos, con revisores ciegos que llevan todo un proceso de revisión de esa publicación, pues fijaros, aquí tenéis algunos datos, ¿no? Es decir, por ejemplo, temas clásicos en psicología como depresión, estrés, salud mental y ansiedad, pues hay muchísima investigación, muchísimos artículos publicados, sabemos mucho, esa sería la conclusión sobre qué le pasa a las personas cuando se encuentran mal, cuando sufren ansiedad, cuando sufren depresión, y qué se puede hacer para que las personas salgamos de estos estados, de qué intervenciones y qué tratamientos. Pero si nos vamos a esta parte que tenéis aquí ya con estos datos, ¿no?, sobre estudios de satisfacción, bienestar, resiliencia, felicidad, optimismo o gratitud, como veis, pues la cantidad de estudios se reduce bastante, ¿eh?, bastante. Eso más o menos podemos entender que hay un, la ratio es de 5 a 1, cada 5 artículos que se publican sobre un tema en negativo, vamos a dejarlo ahí, solo hay uno que se publica en positivo. ¿Y esto es positivo o no? Pues bueno, pues no está mal, la verdad que es un balance no balanceado, es decir, de alguna forma seguimos sabiendo más sobre lo que no funciona y será así a lo largo del tiempo, es decir, esto no va a cambiar excesivamente. Pero sí que es cierto que la mayoría de todos estos artículos publicados sobre temas como felicidad, optimismo, resiliencia, pues se han venido publicando en las últimas décadas con el auge de la psicología positiva. Nosotros, por ejemplo, con el tema de la resiliencia, que es uno de los temas que estamos trabajando actualmente, sobre todo a través del COVID, que fue un tema importante, pues de los 9.000 artículos que hay publicados en revistas científicas, la mitad se han publicado en los últimos cinco años y de estos la mitad en los últimos tres. Con lo cual, para que os hagáis una idea, pues que es un tema que está en auge, en auge en investigación. Si nos centramos en, bueno, qué es esto de la psicología positiva, podríamos definirla así, como una aproximación de la psicología que estudia el optimismo y el funcionamiento positivo en lugar de centrarnos en la disfunción o en los problemas. De alguna forma, lo que pretendemos es no remediar los déficits, sino más bien impulsar las fortalezas de las personas. Todos tenemos fortalezas, tenemos psicopatologías, tenemos problemas, pero también tenemos fortalezas. Lo que pasa es que, claro, si no las estudiamos parece que no existen, pero sí que están, ¿no?, cuando ponemos el foco. Y lo que queremos es comprender y facilitar qué es la felicidad. Ese sería, pues, un poco el foco central. No me voy a detener en qué es el bienestar o la felicidad, que es lo mismo. Cuando hablamos conceptualmente de bienestar y felicidad, estamos hablando de los mismos conceptos. No voy a entrar aquí en cuantas teorías hay, porque eso ya es cosa de máster, pero sí que me gustaría que quizá nos quedáramos con esta definición de Sonja Lubominsky, que es una de las investigadoras más prestigiosas en el ámbito de la psicología positiva. Y fijaros lo que es la felicidad, no el bienestar. Es una experiencia subjetiva de alegría, satisfacción y bienestar positivo. Combinado, no solo eso, es decir, no solo es el sentirte bien y ya está, sentir emociones positivas como alegría, júbilo, curiosidad, sino que es algo más. También esto se combina con un sentido de la idea de que la vida es buena, que es significativa y que merece la pena vivirla. Sería una combinación de lo que entendemos de la filosofía hedónica, de evitar el dolor y buscar el placer. Y, ¿cinco minutos? Ah, vale, como te he dicho así con cinco, digo, imposible que haya estado en flow total y ya solo me queden cinco minutos, ya sería algo increíble. Vale, perfecto. Bien, fijaros que la idea es el sentirme bien, pero también el entender que mi vida tiene un sentido, tiene un significado, tiene un propósito. Merece la pena vivir la vida. Fijaros que lo contrario, cuando una persona entra en depresión, es cuando entiende que la vida no tiene sentido y no merece la pena vivirla. Sería justamente lo opuesto. Esa es un poco la idea de lo que entendemos por felicidad o bienestar. Y por otra parte, fijaros que cuando queremos potenciar nuestro estado de felicidad, nuestro estado de bienestar, podemos hacerlo de dos formas. O evitamos aquello que no nos gusta. Oye, pues no me gusta realizar determinadas actividades, las evito en la medida de lo posible. Si no te gusta el jefe y lo tienes que soportar, pues ahí no puedes evitarlo. Ahí tenemos que buscar otras estrategias. Pero en la medida de lo posible intentamos evitar aquello que no nos gusta y acercarnos a aquello que nos gusta. La psicología positiva, digamos que se centra en esta segunda vía, aproximarnos a aquello que nos hace sentir bien. Tener en cuenta que tenemos un cerebro que está programado para la supervivencia, para evitar los peligros, las amenazas, y menos mal, porque si no, no estaríamos hoy aquí. Por tanto, eso quiere decir que tenemos que hacer un esfuerzo consciente de centrarnos y buscar aquello que queremos hacer, que nos gusta, que para nosotros tiene interés, es significativo. ¿Me gusta la música? Adelante con la música. Por supuesto que sí. Buscar aquellas situaciones, aquellos elementos, aquellas actividades que te hacen sentir bien. O las personas con las cuales estás bien. Esa es un poco la idea de la psicología positiva. Y fijaros que lo que venimos descubriendo es que el tamaño, en este caso, del bienestar importa. El tamaño, en este caso, sí que importa. Cuanto más bienestar podemos acumular en nuestra vida, fijaros que se ha relacionado con la longevidad. Las personas más felices viven más años, las personas más felices tienen más éxito en la vida. Es decir, hay toda una serie de consecuencias que vienen del bienestar, que están avaladas por la investigación, pero la idea es que cuanto mayor es ese estado de bienestar y más tiempo podemos, de forma consciente, hacer que dure en nuestras vidas, y esto tiene todo lo suyo, pues tenemos más posibilidad de salir beneficiados. Por tanto, creo de verdad que, ya no porque lo crea yo, sino porque lo dice la investigación, que es importante hacer ese esfuerzo por buscar lo positivo en nuestras vidas. De hecho, hay toda una serie de investigaciones sobre el buscar la positividad o lo positivo que tiene efectos, ya no solo en tu estado mental, a nivel de salud mental, sino también en tus relaciones con los demás y, como os decía antes, con el alargamiento de los telómeros que tienen que ver con el envejecimiento, con reducir o aminorar los procesos de envejecimiento biológico. Por tanto, es algo muy serio, es algo muy serio, es lo que os quería decir. Y nos vamos, por ejemplo, al ámbito organizacional y vemos que las personas que tienen mayores niveles de bienestar y las organizaciones, que aquí también es otra cuestión importante, que apuestan por los programas de bienestar en el trabajo, que no son solo programas de mindfulness, sino que hay muchos más, pues hay toda una serie de beneficios. Esto es una red europea de promoción de la salud en el trabajo y, como veis, hay toda una serie de beneficios que tienen aquellas organizaciones que apuestan por implementar programas de salud mental en el trabajo, tan necesarias hoy día y que, bueno, pues hemos visto que son tan importantes a partir del COVID, de la pandemia. Se reduce el absentismo, se reduce el presentismo, que es el ir a trabajar estando enfermo o estando enferma y también se reducen costes sanitarios por enfermedad. Esto a nivel europeo, a nivel internacional, pues también hay un estudio que se hizo con un montón de países, más de 150 países a lo largo de todo el planeta. Entonces, se veía que aquellas organizaciones que invertían en programas de bienestar en el trabajo para sus empleados, para sus trabajadores, pues tenían un retorno de esa inversión. Cada euro que invertían, tenían un dólar, en este caso, tenían 3,27 dólares de retorno, más o menos al euro casi parecido. Es decir, que es una inversión. Ya no solo el hecho de implementar programas de salud en el trabajo está bien, porque nos hace sentir bien, sino que además sale rentable. Vamos a dejarlo ahí. A nivel de las organizaciones también les sale rentable. Y luego, por si eso no fuera poco, pues tenéis aquí también, que no me voy a detener por cuestiones de tiempo, pero tenéis aquí también toda una serie de efectos que tiene en las personas, cuando comparamos, por ejemplo, grupos de personas con nivel de bienestar y felicidad más alto y otros con niveles de bienestar o felicidad más bajos, pues las personas con mayores niveles de bienestar tienen más de todo esto. Es decir, son más atractivos. Ponedos un ejemplo. A que nos gusta más estar con gente que está de buen rollo y sonriendo con gente que está con el ceño fruncido y siempre quejándose. Claro, claro. Es decir, por lo tanto, las personas más felices atraen más a los demás. Y eso es una cuestión evolutiva. Cuando nuestros ancestros en las cavernas veían que se acercaba un homo sapiens o algún homónido parecido cada a ellos y se acercaban con el ceño fruncido, pues obviamente era una cuestión de temor, de miedo. Lo tenemos en nuestros genes, en nuestro genoma. Es decir, no estoy diciendo algo que se ha descubierto ahora, sino que ya lo llevamos de tiempo y tiempo. También tienen relaciones sociales más satisfactorias. A nivel cognitivo son capaces de recuperar y recordar mejor los aprendizajes, por ejemplo, a nivel de las aulas. Se ha demostrado con niños y también con adolescentes y con adultos jóvenes y mayores también, que son mucho más enriquecedores estos aprendizajes. La gente recuerda más. A veces tenemos la costumbre de ir a los exámenes habiendo estudiado toda la noche y sin descansar, pero se ha encontrado también que cuando uno descansa y se toma su tiempo y va con una actitud positiva, pues también obtiene mejores rendimientos. En fin, hay toda una serie de efectos, no solo a nivel psicológico o emocional, mental, sino también a nivel social, a nivel cognitivo y a nivel organizacional, que nos están diciendo que esto es serio, que nos tenemos que tomar esto en serio. Y, por ejemplo, en el ámbito del trabajo, pues por ejemplo, se han hecho estudios y se ve que las personas que pasan por una entrevista de selección de personal, aquellos que tienen un nivel de bienestar más alto, son capaces de pasar más las fases de la entrevista de selección, de encontrar mejores empleos, de quedarse en esos empleos, de tener mejor desempeño, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco lo que conocemos como la hipótesis del happy and productive worker, el trabajador más feliz, pues también es más productivo, pero también el más productivo también es más feliz. Y entramos aquí en lo que llamamos las espirales positivas de bienestar o de éxito que llevan hasta el infinito y más allá. Y a partir de aquí, un poco lo que hemos venido estudiando es dentro de la psicología positiva, pues lo que se conoce como pop, que no es la música pop, que podía ser la música pop, pero en este caso son las siglas de psicología organizacional positiva. ¿Qué es lo que queremos? Pues básicamente estudiar el funcionamiento óptimo de las personas en el trabajo y lo que queremos es responder dos preguntas clave. ¿Cómo son las personas positivas, felices, y cómo son las organizaciones saludables o las organizaciones felices? Si nos vamos a las personas, pues por ejemplo, encontramos que a nivel individual hay rasgos de personalidad quizá más estables y otros estados más transitorios o más temporales que tienen que ver con la expresión, por ejemplo, de emociones positivas, como puede ser el coraje, el amor, las fortalezas del carácter, como puede ser el sentido del humor, la espiritualidad, el liderazgo, que son características de las personas. Por ejemplo, si nos vamos a un poquito más de detalle y porque tengáis más información, pues las personas más felices, aquí tenéis como un checklist, ¿sabéis? Eso que hacemos aquí como una lista de comprobación y podíamos o podéis, ya que estáis aquí ahora, ir viendo cuánto de todo esto tenéis para ver cuánto sois más o menos felices cuando os comparáis con vuestras de estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hacer la reflexión de yo pertenezco y estoy afiliada a asociaciones, por ejemplo, de fallas o asociaciones de música, etc. Las personas más felices tienen más asociacionismo, es decir, quieren estar más con los demás, porque los demás somos una fuente inagotable de bienestar, también de malestar, cuando las cosas van mal. ¿Cómo paso mi tiempo libre? ¿Cuál es mi sentido del humor? ¿Soy más extravertido y estable emocionalmente? También tienen efectos más altos. El sentido de la espiritualidad, que no tiene que ver con la religión, sino con la idea de la trascendencia, de salir de uno mismo, de no estar solo focalizado con uno mismo o con una misma. Bueno, aquí le llaman en inglés, no me gusta nada, pero la conducta desviada hacia lo positivo, lo que es el optimismo, la creencia en que las cosas en el futuro van a ir bien. Es decir, cuando me veo en situaciones un poco adversas, realmente te preguntas, ¿yo qué es lo que creo? ¿Que esto al final saldrá bien? ¿O que haga lo que haga no tengo posibilidades de ir adelante? Esto es muy importante, porque claro, la creencia, lo que tú crees, acabas creando. ¿Me explico? Y es lo que se llama la profecía autocumplida. Yo creo que voy a ser capaz de hacer algo, o yo creo que las cosas están mal, pero al final se irán solucionando y tengo más posibilidades de salir y sobrevivir en la situación, esa adversidad, que si considero que no. Y esto es lo que se conoce como el optimismo, esa creencia orientada hacia el futuro en que las cosas van a ir bien. ¿Intento hacer algo por mejorar y autorregular mi estado emocional? ¿Cuando me encuentro triste, qué hago? ¿Me dejo invadir por la tristeza o intento hacer algo que me gusta y me apasiona? Por ejemplo, bailar. ¿O por ejemplo, correr? ¿O por ejemplo, tocar un instrumento? Todas esas actividades son estrategias que llamamos de autorregulación emocional y que las podemos practicar cuando nos sentimos mal. A lo mejor las hacéis ya de forma no deliberada, pero ahora ya sabéis que es una forma de salir. Por lo tanto, lo que quiero deciros con esto es que la felicidad no viene como con una pastilla, sino que necesariamente tenemos que invertir en ella. Es como un trabajo, como un esfuerzo que tenemos que ir haciendo día a día. Por supuesto, lo primero es conocernos, qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero, qué es lo que no. ¿En dónde me encuentro bien? ¿Cuándo doy mi 100%, en qué situaciones, con qué personas, haciendo qué tareas? Y a partir de ahí, con ese proceso de autoconocimiento, pues ir invirtiendo en esos procesos de felicidad. Las personas más felices también sonríen más y eso podéis decir, bueno, no me extraña. ¿Por qué? Porque la sonrisa es una expresión de bienestar, de felicidad. Podemos también forzar la sonrisa, pero bueno, aquí ya destapo otro tema muy interesante, que es cómo puedo autorregular mi estado emocional a través de hacer cosas para sentirme mejor. Por ejemplo, sonriendo. ¿Por qué? Porque cuando uno sonríe es porque estoy bien y cuando estoy bien es porque tengo un chute de dopamina o tengo un chute de serotonina, etc. Pero al revés también funciona. Si yo esfuerzo mi sonrisa, a la larga, también le digo a mi cerebro que estoy bien y esto es muy interesante. Y han habido muchos estudios en este sentido. Pero no quiero entrar porque es un tema de 20 minutos más. Así que vamos a dejar ahí. Y fijaros, viven más y mejor. ¿Por qué? Porque la felicidad está asociada a la longevidad. Antes también lo he dicho así de pasada. Hay un libro muy interesante que se llama Las cinco zonas azules del planeta. No sé si lo conocéis. Y es un estudio que se ha hecho en aquellas zonas del planeta en donde vive la gente más años. Es la gente longeva, centenaria. Y ahí encuentran que estas personas tienen un nivel de bienestar alto. Obviamente hay nueve principios, entre ellos tener un propósito en la vida o hacer ejercicio, tener una buena dieta. Socializarse con los demás, que sería un poco este elemento más de tipo social. Somos seres sociales y para nosotros es muy importante estar con otros y rodeados de personas que queremos. Y el apoyo social nos hace sentir mejor. Por tanto, también es otro elemento a tener en cuenta para el bienestar. Pero todo esto es un poquito lo que quería resumiros de qué conocemos hasta ahora, de cómo son las personas felices. Y pasaríamos al siguiente elemento que tiene que ver con cómo son las organizaciones felices. Ya no a nivel individual, sino a nivel organizacional. Fijaros, estas organizaciones, aquí podemos decir, en mi organización pasa todo esto. Sería interesante hacer ese checklist ahora, pero en mi organización. Las personas manifiestan y expresan emociones positivas. Están motivados intrínsecamente por el trabajo, es decir, les motivan las tareas que hacen en sí mismas. Tienen creencias positivas sobre sus propias competencias y sobre su equipo. Hay un buen clima de trabajo. El trabajo que hacen tiene significado y sentido para ellas. Están comprometidos con la organización. Están orgullosos de pertenecer a esa organización. Estos son también como, podéis pensar que es un checklist tal cual, pero detrás de cada uno de estos indicadores hay investigación que nos viene a decir sobre la importancia de tener organizaciones en donde se produzcan al menos un 80% de estos elementos. En este sentido, nosotros lo que hemos venido desarrollando en la investigación es un modelo que llamamos Giro, es un acrónimo de Health and Resilient Organization, en donde entendemos que las organizaciones que son heroínas, es decir, que cumplen con estos criterios, pues podríamos entender que tienen como tres elementos fundamentales. Por una parte, tienen recursos y prácticas que son saludables, es decir, implementan programas de bienestar en el trabajo, por ejemplo, prácticas de conciliación, vida laboral, vida familiar o prácticas de promoción de la salud integral en el trabajo o prácticas de flexibilidad laboral o prácticas de desconexión digital. Eso, por una parte, tienen estilos de liderazgo positivos, es decir, tienen una serie de características a nivel del ambiente de trabajo. Esto hace que cuando estas organizaciones tengan estas características, pues los empleados se encuentren mejor. Claro, yo cuando me encuentro en una organización heroína, pues posiblemente tengan más posibilidades de encontrarme bien a nivel de bienestar psicológico que si estoy en una organización tóxica, en donde estos elementos no existen. Pero claro, la cuestión es, además, esto tiene relación con el empleado saludable, pero cuando yo estoy bien, también mis resultados son más positivos. Es un poco la idea de esa hipótesis que os decía del Happy and Productive Worker. Cuando estás mejor, pues rindes más. Y eso lo podemos experimentar nosotros. Cuando estás haciendo una tarea que realmente disfrutas y te gusta, tu desempeño es al 100%. Más que si estás haciendo una tarea que no te gusta, que estás obligado a hacerlo, que no tienes más remedio y entonces estás rindiendo al mínimo. ¿Explico? El rendimiento, el desempeño, se relaciona con el interés que para ti tenga la tarea. Es así. A veces puedo rendir mucho con una tarea que no me gusta, pero porque no tengo más remedio, pero eso no se sostiene en el tiempo. Tiene que ser algo puntual. Por tanto, el desempeño se relaciona con el bienestar. Y además, cuando tenemos resultados extraordinarios en nuestro trabajo, esto hace que las organizaciones sigan invirtiendo más en recursos. Por tanto, aquí entraríamos en esos círculos o espirales virtuosas de nuevo. El encontrarme bien hace que rinda más, cuando rindo más la organización implementa más programas y así, así, hasta el infinito y más allá. Bueno, esto un poco ya os lo he comentado, voy a pasarlo. Pero sí que es verdad que existirían como las antiheroínas, esas organizaciones en donde hay muchas demandas laborales, sobrecarga de trabajo, estrés de rol, trabajos rutinarios, que no tienen ningún sentido lo que se está haciendo, muy parcializados, en donde la persona no ve la globalidad de ese trabajo, no le encuentra sentido, no se siente orgullosa por lo que hace. Esto hace que las personas se encuentren peor. Por ejemplo, igual habéis oído hablar sobre el síndrome de burnout en el trabajo, o el estrés, la ansiedad por el día a día, por el agotamiento que produce un trabajo en donde me siento sobresaturada o me siento sobresaturado. Y esto, claro, obvio, igual que al contrario, el sentirnos bien hace que rindamos más, pues el sentirnos mal hace que rindamos menos. Un trabajador, un profesor que está quemado, pues obviamente no puede dar su extra mile, su 100%. Y esto hace que las organizaciones tengan más demandas. Claro, cuando un camarero, una camarera o una enfermera o una enfermera está quemado por su trabajo, no atiende bien al paciente y eso hace que haya más quejas por parte de los pacientes y los familiares. O en el caso de la educación lo mismo, sobre todo cuando en aquellos trabajos en que trabajamos con personas. Con el COVID lo que descubrimos también es que muchas organizaciones se lanzaron a lo que llamamos el ser superheroína, es decir, el ir a buscar programas de bienestar. Cuando nosotros pensábamos, bueno, pues a partir de ahora se va a reducir el presupuesto en programas de salud mental, fue todo lo contrario. De hecho, se puso sobre la mesa y muchas organizaciones salieron adelante. Y lo que hemos ido haciendo es publicamos este artículo en el 2012 sobre la validación del giro y a partir de ahí vimos que, bueno, pues hemos ido desarrollando el modelo incluyendo variables diferentes para poderlas medir en las organizaciones con cuestionarios, entrevistas, grupos focales. Utilizamos diferentes metodologías, como os decía, lo que llamamos el giro kit. Y aquí tenéis en la web, en nuestra web, pues si tenéis interés en alguno de estos elementos que estoy contando, pues tenéis todas las publicaciones, en la pestaña de publicaciones podéis bajaros los artículos en lo que os estoy comentando. Vale, ¿y todo esto para qué? Pues todo esto lo que hacemos es, a partir de ese diagnóstico, en las organizaciones vemos cuál es su nivel de heroicidad, podríamos decirlo así, ¿no? Su nivel de bienestar en la organización. A partir de ahí lo que hacemos es implementar y desarrollar programas para mejorar el bienestar. Al nivel que esté la organización. Puede estar a un nivel más alto, más bajo, pero a partir de ahí con ese diagnóstico diseñamos programas de bienestar. Que es lo que llamamos y entendemos que sea bienestar para todos, no solamente para los que están mal, que sí, que sí, nunca lo negaré. Por supuesto, cuando la persona está mal o los equipos están mal, hay que atenderles de forma prioritaria, pero los que están bien, también. Porque coincidiréis conmigo que yo puedo estar muy motivada en el trabajo, pero si nadie me hace caso, no reconoce mi trabajo, les da igual lo que hago, al final me acabaré desmotivando. Cuando yo compro una planta natural y la veo preciosa, bonita, si no la riego, la tengo ahí muerta de la risa en mi casa, al final, ¿qué le acaba pasando a la planta? Que se muere, ¿no? Pues lo mismo también con las personas. Si no las nutro, si no las riego, al final se acaban desmotivando. Por tanto, para evitar que no ahora, sino en un futuro, tengamos más trabajadores, más personas con más carga de burnout, pues es bueno también cuidarlas desde el inicio. Por eso digo esto de bienestar para todos. Y en ese sentido, los primeros elementos que teníamos que tener en cuenta para cuidar nuestra arquitectura del bienestar e ir mejorando, yo les digo que son las cuatro Ds. No sé si os ocurre alguna D de estas que son básicas, os doy una idea, podría ser la D de dieta. Ya una dieta equilibrada, nutritiva, que no sea comida basura, sino que sea una dieta en donde hayan nutrientes, proteínas, con bajos carbohidratos, etc. Una buena dieta está demostrado que mejora nuestro nivel de salud integral, salud mental. La D del descanso, obviamente, tenemos que descansar el tiempo adecuado. Cada uno necesita sus horas, no hace falta que sean unas horas determinadas, pero cada uno sí que sabe que el dormir no es perder el tiempo. En esta época que vivimos de la inmediatez, a veces a mí me resulta curioso que hay gente que quiere dormir menos para aprovechar más el tiempo. Es tremendo esta idea de esta vorágine de ir corriendo, corriendo. Pues no, te he mostrado que no, que hay que descansar porque nuestro cerebro lo necesita para poder vivir al día siguiente. También, bueno, nos aparece aquí porque es un vídeo, pero tenemos la D de deporte, es decir, el ejercicio físico, obviamente, también cada uno como lo interprete, cada uno como le guste, es muy importante también para mantener nuestros niveles de bienestar elevados. Y, por supuesto, la D de diversión, que aquí también es muy subjetivo y cada uno lo puede interpretar y lo puede hacer como le guste. A partir de estos básicos, fijaros lo que hemos ido encontrando en la investigación, todo esto que tenéis aquí son artículos que son meta-análisis, son artículos de artículos, o sea, meta-analíticos, que vienen a demostrar la eficacia de las intervenciones psicológicas positivas. Intervenciones psicológicas tienen que ver desde programas de mindfulness, de compasión en el trabajo, programas para mejorar el estilo de liderazgo, programas para afrontar mejor la resiliencia, la gestión de las emociones, el buen trato, la compasión. Toda una serie de intervenciones psicológicas positivas se demuestran que los efectos son pequeños, pero significativos a nivel estatístico y esto es importante. Por tanto, hay toda una serie de estudios meta-analíticos y uno que ha salido hace unos meses, que me quedé como muy, muy, muy shock, porque fijaros que son 500.000 participantes, más de 4.000 estudios. Fijaros que es uno de los pocos estudios meta-analíticos en donde han sido capaces de generar tanta muestra. Y viene a decir lo mismo, que las intervenciones psicológicas funcionan, que obviamente funcionan más, aquí no voy a entrar mucho en detalle, pero funcionan más cuando son en presencia que cuando son online, cuando son a nivel individual que cuando son a nivel colectivo. Es decir, hay una serie de requisitos, pero que sí se hacen bien con las sesiones que tocan, las dosis que tocan, tienen efectos positivos con el bienestar y también a nivel de la organización con el desempeño o el rendimiento. Por tanto, lo que hacemos es a través del diagnóstico y teniendo en cuenta lo que hablamos como un modelo IGLO, las siglas en inglés, lo que hacemos es intervenir en la organización en diferentes niveles, no solo a nivel del individuo, porque no podemos responsabilizar a la persona de su bienestar. También tiene algo que decir la organización. Tiene que implementar buenas prácticas, por ejemplo. O también tiene que decir el estilo de liderazgo que tienen sus jefes, o también los equipos de trabajo. Por tanto, es importante tener en cuenta este abordamiento multinivel en la organización. No solo responsabilizar a la persona, sino a los diferentes niveles de la organización, y hasta la fecha, estuve contándolo el otro día, hemos hecho más de 100 intervenciones en diferentes organizaciones, por lo cual ya tenemos todo un cúmulo de conocimientos. Eso es nuestro equipo. Luego, obviamente, otros equipos. Algunos los tenemos publicados y podéis bajar en la web. Pero si tengo que decir, resumiendo, cuáles han sido o cuáles son las lecciones que hemos aprendido con estas intervenciones, ya os he dado alguna pista, y es que es importante no responsabilizar solo al individuo, a la persona. El bienestar es responsabilidad de cada uno, por supuesto que sí, por supuesto que hay que autocuidarse. Hablábamos de las cuatro Ds, claro, empieza por cada uno. Pero por supuesto que no es solo una política de recursos humanos, sino que cada líder, cada jefe, tiene que cuidar de las relaciones equitativas con sus colaboradores y colaboradoras. Pero además, habría que incluir la mejora del bienestar como un valor estratégico de la organización, compromiso social, ético y cultural. Y, por supuesto, tiene que haber un compromiso político. También hay toda una serie de efectos a nivel político, a nivel de estructuras políticas, a nivel de la sociedad, de generar políticas públicas de bienestar y salud mental en el trabajo que también son necesarias. Por tanto, hay una corresponsabilidad en el tema del bienestar. Y es verdad que el tamaño, aquí creo que coincidiréis en la idea de que el tamaño del bienestar importa. Y me gustaría acabar con una frase que quizá conozcáis, de nuestro premio Nobel. Sabéis que Santiago Ramón y Cajal decía que la persona, bueno, decía el hombre, me gustaría más decir la persona, pero bueno, la persona es responsable, es escultora de su propio cerebro. Sabéis que descubrió las neuronas. Y parafraseando a Ramón y Cajal, yo diría también que toda organización, si se lo propone, puede ser escultora también de su propio bienestar. Así que nada más. Esto era lo que quería contaros. Creo que me ha ajustado bastante al tiempo. Así que dejamos ahora también para preguntas o comentarios, alguna duda que tengáis que queráis que respondamos. Gracias. Beatriz, ¿tú tenías una? No sé. ¿Por aquí? Sí. Sí. Hola, Marisa. Buenas tardes. Gracias por la intervención. A ver, yo sí que me he entrado, bueno, he nombrado muchas veces la palabra bienestar. Mi pregunta ahora es qué entendemos hoy por bienestar, qué hemos entendido, qué entenderemos. Y si, claro, ahora decimos, bueno, es que mi bienestar es que estoy alimentado, que tengo una cama todos los días, no sé. Entonces, eso también imagino que lo contempláis, ¿no? Porque, claro, bienestar igual en un pueblo de África ahora es tener el agua diaria, no lo sé. Entonces, ¿sabes? Es decir, entendemos todos los que estamos aquí lo que para nosotros es un bienestar. El tener un móvil, el tener no sé qué, el tener cubiertas necesidades, no sé. Si hicieramos una pregunta rápida, sería eso. Entonces, claro, si puedes explicar un poquito más el bienestar general, cómo sería, ¿no? Esto daría para un tratado, un tratado de psicología pasado, presente, futuro. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, bienestar, como lo define la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo define, fíjate, no como la mera ausencia de enfermedad, sino por la presencia de bienestar físico, o sea, sentirte bien a nivel físico, sin dolencias, sin enfermedades graves, ¿no? Mental, es decir, tener paz mental, tranquilidad mental. Si tú me preguntas, es que, claro, podemos tendernos muchísimo, ¿no? Pero si me dices, si tuvieras que elegir cuál es la clave para que una persona se reconozca como que está bien, que tiene nivel de bienestar, yo te diría que es la persona que tiene paz mental, tranquilidad mental. ¿Es lo que buscamos o no? ¿O buscamos estar continuamente enfrascados en una vorágine de preocupaciones irresolubles y si no las tenemos, las buscamos? Es decir, una parte sería esa paz mental, el tener tranquilidad, tranquilidad mental. Pero, claro, tú lo has nombrado, cuando, ¿acordaos que ponía esa fórmula magistral donde hay tantas constantes, de la fórmula de la felicidad o del bienestar? Una de ellas tiene que ver con variables culturales, claro que sí, claro que sí, y variables históricas. Si le preguntamos a nuestros ancestros en las cavernas para ellos qué era estar feliz, te dirían que tener comida. Si le preguntamos ahora, te pueden decir que tener el último móvil, el último modelo, la última versión de tal. Había un vídeo por ahí que corría niños de occidente con niños de oriente, por ejemplo, ahora que estamos en plenos periodos de guerra, obviamente pregúntale a un niño en la Franja de Garza si está bien y qué entendería por estar bien. Y pregúntale a un norteamericano clase alta. Por supuesto que van a haber variables que van a estar influyendo en el bienestar. Pero al final, si nos vamos a esa paz mental, a ese bienestar, yo creo que podemos entender desde la ciencia qué es bienestar. Y teniendo en cuenta también un poquito lo que os decía, ¿no? El bienestar como no solo algo hedónico de experimentar emociones positivas. Por ejemplo, si yo experimento alegría, curiosidad, interés por algo que hago o por algo que me gusta, eso son emociones positivas. Y me hacen sentir bien. Por supuesto que está bien experimentar emociones positivas. ¿Está mal experimentar tristeza, melancolía? No, no está mal. Sencillamente, muchas veces lo que decimos es, no está mal experimentar. Las emociones negativas no son negativas en sí mismas, sino porque te hacen sentir mal. Pero a veces han sido buenas y adaptativas para la supervivencia. Si no hubiera sido por el miedo, por ejemplo, una emoción negativa básica, a lo mejor nos teníamos hoy aquí porque no hubiéramos corrido delante de los animales salvajes para evitar el peligro. O el asco, que también es otra emoción negativa, pero que también es muy útil para la supervivencia, porque si no, si no tuviéramos, experimentáramos esa emoción, comeríamos a lo mejor alimentos que estuvieran envenenados o que estuvieran en mal estado. Es decir, esas emociones negativas tienen su nivel de adaptabilidad y su por qué y tienen que ver con la evolución de la especie humana y animal también. Por tanto, está bien experimentar emociones positivas, está bien experimentar emociones negativas, aunque es bueno saber autorregularlas y controlarlas, y saber controlarlas. Claro, yo puedo experimentar tristeza, pero de forma temporal, si yo experimento tristeza año tras año, puedo caer en una depresión. ¿Me explico? Es decir, es importante saber gestionar, saber salir de esos estados de malestar, pero a la vez también no es suficiente con esos niveles de bienestar más de tipo hedónico. No digo de sexo, drogas y rock and roll, no es eso solo, sino que también ese sentido de propósito, ese sentido de que estás en este mundo por algo, esa idea de darle significado a lo que haces. De estar trabajando en algo que te gusta, que coincide con tus competencias. Es algo más allá, es como tener un proyecto de vida, un propósito en la vida. La felicidad también forma parte del bienestar y la felicidad. Y luego nos vamos al otro nivel que no he entrado, porque si no ya es el tratado superior, nivel extra, que es lo que tiene que ver con el bienestar social. Por ejemplo, tú lo comentabas, en las sociedades occidentales no es el mismo nivel de bienestar, no tenemos como en las orientales. Por ejemplo, en Japón el sentido de la felicidad es muy diferente al nuestro. Para un japonés estar bien, a lo mejor le dices, practiques un día bueno, te dice que es un día normal. Ni muchas emociones positivas ni muy negativas, sino normal, ahí me encuentro bien. O ese sentido de comunidad, de estar bien con los demás. Yo estoy bien porque los demás están bien. Mis compañeros, mi familia, mis amigos también se sienten bien. Por lo tanto, sí, el tema es complejo, por eso os ponía esa fórmula. Pero si al final me haces ponerlo en algo simple, yo me iría a la salud mental física, al bienestar, el bienestar en cuanto a tranquilidad, sensación de paz. Así como resumen. No sé si hay más preguntas. Bueno, no sé si te he respondido. Yo sí que tendría otra pregunta. ¿Qué nos aconsejarías en una organización como la nuestra, el conservatorio, para que tuviéramos esa paz mental? Y a lo mejor quizá eliminar un poquito de estrés. Bueno, como os decía también, aquí no hay píldoras, no te puedo decir. Tómate esto tres veces al día durante dos semanas y entonces ya. Pero sí que es verdad que no es misión imposible. Pero sí que en este caso yo iría de forma sistemática. Primero, analizar, hacer el diagnóstico. Como tú vas al médico. Tú vas al médico y le dices, mira, quiero mejorar mis niveles de bienestar. O sea, pero qué te pasa. Voy a hacerte unos análisis de sangre, de orina, para ver qué tal estás. Y a partir de ahí, tratamiento. Entonces yo diría lo mismo. Vamos a ver qué pasa en esta organización. Cómo estáis, qué ocurre, cuáles son los niveles de, el nivel de liderazgo, las relaciones interpersonales, características como la autonomía, qué prácticas se implementan. Y a partir de ahí, con ese diagnóstico, pues entonces ya sería generar una serie de prácticas organizacionales saludables. O sea, que está hecho. Pero hay que analizarlo. Te digo porque muchas organizaciones dicen, no, yo quiero hacer un programa de mindfulness en mi empresa. Hombre, vamos a ver si lo necesitas primero. Es como vas al médico y le dices, mira, quiero paracetamol, un gramo, al día durante cinco días. Hombre, pues vamos a ver qué es lo que tienes, ¿no? Primero. En esto pasa igual. Primero, diagnosticar y ver y a partir de ahí desarrollar. Y luego otra cosa muy importante que nos pasa, que muchas organizaciones se sienten atraídas por la psicología positiva. Y eso está bien, pero a veces tenemos que irnos un poquito más atrás porque a lo mejor la organización no está suficientemente madura para aplicar un programa de bienestar. sino que a lo mejor hay que primero reducir malestar y luego implementar el bienestar. Pero bueno, esto ya es otro cajón que abrimos. Bueno, gracias. ¿Sabes si hay algún estudio que se haya hecho sobre si, digamos, este auge de la tecnología en la vida cotidiana, en plan, pues, para hacer cualquier trámite burocrático en bancos, no sé, YouTube, TikTok, etcétera, ¿nos ha hecho más infelices o más felices? A ver, la tecnología tiene una doble vertiente. Y nosotros, por ejemplo, hace ya unos años empezamos a estudiar el tecnoestrés. De hecho, en el 2014 con Merche Ventura publicamos un artículo justamente sobre esto porque ya lo estudiamos con controladores aéreos, en fin, con personas que tenían carga mental que a veces, pues, en esos casos puede ser peligroso, ¿no? Tengo estrés. Imagínate un controlador aéreo, tengo estresado en mitad del tráfico aéreo. Pero, bueno, ¿por qué te digo esto? Porque tiene un doble efecto en la tecnología. Por una parte, por lo que se está estudiando, ¿no? Nos da posibilidad de acceder a muchísima información, pero por otra parte, si no somos capaces de gestionar el tiempo, por ejemplo, que dedicamos al uso de la tecnología, que es algo, un factor muy importante. Hay personas que dedican tanto tiempo a la tecnología que acaban haciéndose adictas a la tecnología, que es otra historia, ¿vale? Ya cuando entras en el campo de la adicción, una adicción que se llama adicción social, puede haber adicción a las drogas, adicción al alcohol, pero también hay adicción al juego, adicción al sexo, adicción a la tecnología, que son consideradas adicciones sociales, ¿no? Que llamamos. Y, claro, ahí tenemos un problema de control de impulsos. Cuando pasamos ahí, los efectos son negativos. Pero, obviamente, cuando nos mantenemos en una situación en donde tú controlas el tiempo que dedicas al uso de la tecnología, ya no solo por ocio, sino también por trabajo. Es decir, porque, claro, imagínate una persona que trabaja ocho horas frente a una pantalla y luego llega a su casa y sigue con pantalla. Claro, la exposición a las pantallas, en este caso, es del 100%, con lo cual puede tener efectos no solo a nivel de bienestar físico, sino también bienestar mental, social, por aislamiento, etc. Con lo cual, todo es cuestión de intensidad, frecuencia y duración en el caso del uso de las tecnologías. Y luego ya hay estudios parciales sobre redes sociales que también están teniendo efectos negativos en algunos casos. Es decir, yo no me decantaría porque todo es negativo o positivo, sino que va a depender de una serie de variables como estas. Pero en este caso, por ejemplo, con los adolescentes, por ejemplo, el uso del móvil. No sé si te respondo. Sí. Sí. Me refería más a las que vienen impuestas por el trabajo y por la sociedad. Es decir, ahora, por ejemplo, el tema de bancos, cualquier trámite burocrático, cualquier trámite de seguridad social, del médico, es decir, es todo, es decir, si no tienes una conexión en casa, si no sabes manejarte, si no tienes las claves, si no tienes no sé cuántos correos, con no sé cuántas contraseñas. Y algo también, entiendo, la ciberseguridad, ¿no? También en este caso, ¿no? Claro, también, sí. Seguro porque al final. Pero sí, vimos una sociedad tecnológica y va a más. Yo creo que esto no va a parar. Aquí la cuestión es ir sorteando el uso de las tecnologías, que nos vienen impuestas, es cierto, y que puede incrementar nuestro nivel de malestar. Pero a partir de ahí, ¿qué estrategias puedo implementar yo para intentar alejarme también de esta situación, de esta problemática, por ejemplo? Vale, gracias. Muy bien. Ah, sí. Otra pregunta, un momentín. Yo no soy, ¿eh? Hola, gracias. Marisa, buenas tardes, gracias. Soy Jorge Moltov. Mira, en principio, darte la enhorabuena. Muchísimas gracias por tu presentación. Me han gustado muchos aspectos que has tomado. Has hablado de motivación intrínseca, de que requiere esfuerzo. Nos preguntabas, nos inquietabas si intento ser feliz. Y recordaba una frase del doctor Julio César Lavaqué, de que el hombre es bueno, sí, pero no lo suficiente como para serlo sin esfuerzo. Somos como una pizza a la que nos falta cinco minutos y tenemos que cocernos. Y supongo que estarás de acuerdo conmigo en que, además de la intervención en grupos de trabajo, empresas, pues cuanto antes empecemos, mejor. Nosotros tenemos aquí un sector de alumnado que empezamos desde los siete años. y, bueno, en esta muestra de gratitud hacia ti, lo comento yo, lo comentas tú, Tonet. No te quiero poner en un compromiso, lo digo yo, lo quieres decir tú. Tu conclusión de la conferencia. Tonet es un alumno de cuarto de enseñanzas elementales, tiene 11 años y... ¿Y qué quieres decirle a Marisa qué te ha parecido? Me has comentado a mí que me ha parecido muy interesante, Tonet. Pues que la felicidad aumenta en el rendimiento, en el trabajo. Y, bueno, somos felices, trabajamos mejor. Muy bien, pues creo que esa es la esencia, ¿no?, de la conferencia. Muy bien, así que muchas gracias, Marisa, porque sabes que cuanto antes empecemos, con más pequeños, menos resistencia. No es que con adultos ya estemos echados a perder, ni mucho menos. No, nunca es tarde. Eso es, tenemos que lucharlos hasta el final. Pero, así que, muchas gracias, Marisa. Muy bien, a vosotros. Muchas gracias, Tonet. Muy bien. Pues nada, que sigáis disfrutando de la tarde. Gracias.